Culpable Culpable Insinuándome un amor Que al fin fue una gran mentira Pero no voy a pedirle a Dios castigo para ti Al contrario te deseo de corazón que seas feliz Que nadie nunca te haga lo que tu me hiciste a mi Ojalá que nunca tengas que llorar ni sufrir Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Ojalá que nunca nadie a ti te rompa el corazón Como tu me hiciste a mi Que me dejaste deshecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Yo que con tanto sentimiento que amé Así me pagas A cambio de tanto amor me das traición Y me dejaste deshecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Culpable Música Pero no voy a pedirle a Dios castigo para ti Al contrario te deseo de corazón que seas feliz Que nadie nunca te haga lo que tu me hiciste a mi Ojalá que nunca tengas que llorar ni sufrir Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Ojalá que nunca nadie a ti te rompa el corazón Como tu me hiciste a mi Que me dejaste deshecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Yo que con tanto sentimiento que amé Así me pagas A cambio de tanto amor me das traición Y me dejaste deshecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Culpable Yo te acuso eres culpable Música 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 Música